Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Queremos que sea un trinomio cuadrado perfecto y luego factoraremos el lado derecho. Debemos completar el cuadrado del lado izquierdo para hacer este un trinomial cuadrado perfecto. Así que hemos cuadrado, 4 y más una constante. Igual 8x más 28 más la misma constante. Para completar el cuadrado aquí, tomaremos la mitad del coeficiente de i y cuadrarlo. Bien, medio de menos 4 igual menos 2, menos 2 cuadrado igual más 4. Así que vamos a agregar 4 al lado izquierdo para hacer de este un trinomio cuadrado perfecto. Pero por supuesto, tenemos que agregar la misma constante al derecho a mantener la igualdad. Así que tendremos más de 4 aquí también. Así que ahora vamos a seguir adelante y factorizar el lado izquierdo y derecho. Esto debe ser un trinomio al cuadrado perfecto. Los factores de y cuadrado son y, los factores de más 4 que añaden a menos 4 son menos 2 y menos 2. Vamos adelante y combine los términos como aquí. Tenemos 8x más 32, así que ahora podemos escribir esto como la cantidad y, 2 factor cuadrado igual al factor común más grande de 8. Así tenemos 8x la cantidad de x más 4. Tan otra vez, debemos reconocer este formulario y porque la parte y es cuadrada, la parábola tendrá un acceso horizontal. Significa que se abrirá a la izquierda o a la derecha sobre el signo de así se adapta este formulario aquí donde la parte 10 se cuadró. Entonces tenemos un eje vertical y la parábola se abriría a la izquierda o a la derecha. Entonces, para el próximo paso, determinemos el signo de A de nuevo, mirando la forma de la ecuación, debemos reconocer que 4 A igual 8, bien si 4 A igual 8 y dividemos ambos lados por 4. Podemos ver que A igual más 2. Entonces, si A igual más 2, eso significa que la parábola se abrirá a la derecha. A lo largo del eje x positivo. Siguiente, el vertex de la parábola tendrá coordenadas, y desde que tengamos la cantidad x más 4. La coordinada x del vertex es menos 4. Y porque tenemos la cantidad y, 2, la coordinación y es más 2. Así que ahora vamos a hacer un boceto en bruto de una parábola con un vertex de y se abre a la derecha. Y entonces desde aquí encontraremos la directrix de enfoque, eje y siguiente. Y después de encontrar los puntos del rectum latus, hacernos un dibujo más. Al tener un dibujo bruto, va a ayudarnos a encontrar todos estos componentes clave. Así que el vertex tiene coordenadas que estarían aquí, se abrirá a la derecha. Así que va a aparecer algo así. La razón de esta ayuda es porque ahora, si la parábola se abre a la derecha, sabemos que el enfoque, o este punto aquí, debe estar dentro de la parábola o al derecho del vertex. Y como a es igual a 2, y el valor absoluto de 2 aún es 2, el enfoque debería ser 2 unidades al derecho del vertex o este punto aquí. Para que podamos decir desde el plano coordinado, las coordenadas del enfoque serían. Otra manera de encontrar el enfoque habría sido agregar a, a la coordinada X del vertex. Y entonces si este es el enfoque aquí, luego la directrix o esta línea vertical aquí debe pasar por un punto 2 unidades a la izquierda del vertex o este punto aquí. Así que esta línea vertical sería la directrix, y podemos ver la ecuación sería X igual menos 6. Otra manera de obtener esta ecuación, sería restar a de la coordinada X del vertex. Aviso menos 4, 2 igual menos 6 y luego para la ecuación del eje, o eje de simetría. Esa sería esta línea horizontal aquí que pasa por el vertex y el enfoque. También podemos pensar en esto que corta la parábola en medio con una línea. Para lo que la parábola es simétrica a través para nuestra parábola esto sería el eje, o eje de simetría. Podemos ver la ecuación sería Y igual 2. Aviso de que este es el mismo valor que la coordinación y del vertex y el enfoque. Entonces, si podemos entender la geometría de las parábolas, no tenemos que memorizar todas las fórmulas para encontrar estos componentes clave. Y luego finalmente, para encontrar los endpoints del ectus rectum, o diámetro focal, que sería este segmento aquí. Este segmento pasa a través del enfoque, es paralelo a la directrix, y tiene ambos endominios en la parábola. También tiene una longitud igual al valor absoluto de 4A. Así que volviendo a nuestra ecuación, tenga en cuenta que 4A igual 8, y desde que el valor absoluto de 8 es 8, el rectum latus tiene una longitud de 8 unidades. Y como el enfoque es el punto medio del rectum latus, eso significa que un punto debería ser 4 unidades sobre el enfoque aquí. Y el otro endpoint debería ser 4 unidades debajo del enfoque, que estaría aquí. Esto sería el rectum latus o el diámetro focal. Y otra vez, mirando el plano coordinado, podemos ver un punto de referencia tiene coordenadas. Y el otro endpoint tiene coordenadas. Una otra manera de obtener estas coordenadas sería agregar, y restar 4 de la coordinada y del enfoque. Aviso que 2, 4 igual menos 2 y 2 más 4 igual más 6. Ahora, vamos adelante y hagamos un gráfico más exacto de nuestra parábola. Utilizando el vertex y los entornos del rectum latus, sabemos que la parábola tendría que ver algo así. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Suscríbete al dynamic! ¡Suscríbete al십ml fujil! ¡Suscríbete al ähnlich! Gracias.